Después, teniendo una llamada en Perú, él me cuenta algo que a mí no me gusta y ya como que la relación cambió, estaba todo difícil. Cuando venimos a Chile, yo encontré en una persona X, que no la voy a meter porque esto no tiene nada que ver, encontré en una persona X un apoyo, alguien que me escuchaba, un oído, una contención. Me sentía escuchada, me sentía querida, me sentía... Quizás en ese minuto, cuando una mujer está despechada, somos capaces de cualquier cosa. Y yo estaba tan enojada con mi marido que, bueno, yo lo que pedía en ese audio básicamente era que viniera esa persona, que lo quería ver, que quería estar con él. ¿Tú tuviste una relación con esta otra persona? No, 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 nada. ¿Era solo una amistad? No, nada, solo amistad. No hubo besos, no hubo esto, nada. Solo amistad y todo por teléfono, nada más. Nosotros teníamos prohibido tener celulares, pero cuando nosotros nos enteramos que Nicolás Jung estaba con teléfono, dijimos, ¿por qué nosotros no? Claro. Entonces empezamos a decir, nosotros queremos teléfono, queremos teléfono, queremos teléfono. No nos permitieron el teléfono, pero lo teníamos igual a escondidas. ¿Nunca te enteraste de la grabación de esta conversación hasta que la viste ahora al aire? Jamás. O sea, me enteré cuando la señora Alvarado dijo en un programa de televisión que me quedara callada porque ahora iba a mostrar lo que ella tenía, que era un video. Cuando me van a entrevistar los periodistas me dicen, ¿qué video? Yo pensaba que era el video cuando me había dado un beso con tanza, ni siquiera tenía idea. No tenía que decir.